En tema vacunación, informar que a partir del día de mañana 17 al 21 de noviembre iniciaremos la aplicación de segundas dosis para Puebla Capital y en 18 municipios en el interior del estado, segundas dosis de 18 a 29 años y también, por favor, todos los rezagados pueden asistir a aplicarse su vacuna. Ya en tema COVID...